Cuenta regresiva para la edición número décimo tercera del encuentro de automóviles antiguos clásicos y tuning, que en esta oportunidad se va a desarrollar en el Club Gimnasia Monte Carlo. Novedades con respecto a la organización, habrá un nuevo ingreso para descomprimir las largas colas al momento de pagar la entrada. No habrá competencias de sonidos y todavía no está bien definido si se va a establecer un link con alguna radio, que era una de las propuestas que manejaban desde la organización el Club Amante de los Fierros. Andrés Cruce y toda la información. Sí, la verdad que sí, ya en los días previos muchos participantes van confirmando su presencia el fin de semana, así que eso es muy alentador para nosotros, estamos como siempre con muchas ganas y bueno, esperando que el tiempo nos acompañe. Y con respecto al ingreso del público, va a ser por la calle Hipólito Yrigoyen, es decir, por el costado del Club de Gimnasia, y para los autos de exposición queremos hacer un nuevo ingreso que va a ser pegado a la sociedad de canto. Entonces, de esa manera evitamos tanto caudal de gente en los horarios picos. No, no, la competencia de sonido ya hace varios años no se realiza más, porque siempre se divide y se generan conflictos, entonces queremos que sea simplemente una exposición. Y bueno, todavía estamos hablando del tema de Link FM, que por ahí lo ponemos en práctica o no, eso está un poco en el aire, pero es la idea de seguir con eso. ¿Cuánto es el costo de la entrada? Bueno, tenemos anticipadas a un valor de 30 pesos hasta el día viernes, inclusive, y en ventanilla van a estar 40 pesos. Bueno, las entradas anticipadas las pueden adquirir en el taller electromecánico de Oscar Bloch, Tornería Badilich, en el Super Monte Carlo, tallera de spoiler de Antonio Díaz, JS Pinturas y Repuestos, y si no, bueno, se pueden contactar a través del Facebook y les vamos a estar pasando el número de teléfono de los distintos integrantes del club que tienen para vender entradas.